Estamos grabando Sincronización En 3 2 ¿Cómo están señores y señores? Una disculpa por no haber subido el podcast Probablemente si lo estás viendo otro día te vas a teca... No, no, ¿Dónde está mi café? ¿Cómo están señores y señores? Bienvenidos a un episodio más de... Mi vida cruda si lo estás viendo en YouTube O un mini show radio podcast si lo estás viendo en el Spotify ¿Estás escuchando? ¿Qué carajos? Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué onda se rey? Oye, bueno, dime qué show, qué show ando grabando ¿Quiero mandarte un saludo? Este, no es cierto de verdad Últimamente en mis redes sociales he recibido muchísimos mensajes Acerca de un montón de cosas y un montón de temas ¿Qué les gustaría que hablara? Una Dos Eh, dudas que ustedes tienen un chingo Y tres Los haters Oh Dios Creo que cada vez que me odian más los haters Yo los amo más Se los juro cada vez que alguien me manda un mensaje De no mames Estás bien aburrido Qué culero Bro Yo te quiero un chingo Pero Si no te gusta ¿Por qué no te vas a otra parte? Ah, es que tus bromas Bro Ahí están las bromas Ahí están los vlogs Ahí está Miriam Ahí está Joshua Ahí está el Mico Ahí está el Gwen Ahí están todos mis amigos ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos? Nos arraigamos tanto al pasado ¿Por qué nos quedamos con esa preocupación? Que tal vez ni siquiera nos debería importar tanto Imagínense que yo le cagar el palo a mi youtuber favorito Porque ya no hace bromas Porque ya no hace dailies Porque ya no hace lo que hace Es cierto Si me saco de pedo cuando El podcast que escucho regularmente No saca podcast Pero no me ¡No mames! ¡Qué pendejo! Por... No Aquí es cuando yo te invito A que te des cuenta Qué te afecta y qué te duele ¿Te duele y te afecta que El señor Manimijas no suba bromas y dailies? Hasta cierto punto me siento halagado No me dejarás mentir Me siento halagado Porque la gente quiere más producto del señor Manimijas Pero Hay que aprender a Ya Se acabó Se fue Tal vez regrese Tal vez no En fin El día de hoy nada más te quiero decir Amigo Amiga No te preocupes por cosas que no importan La vida no es tan importante Créeme No es así de Ay Es que El carro nuevo Que la chancla No es tan importante Te lo juro por Dios Te lo firmo donde quieras No importa Así que si tienes que hacer algo Hazlo ahorita Muy probablemente Tal vez mañana Te atropellen Te mueras Te de un infarto No sé Yo nada más Vive sin preocupaciones Relájate Hay cosas que no importan Hay cosas que realmente No importan No tienes por qué Estar Pero ahora sí Señoras y señores Ya con esta pequeña Mini introducción Con este pequeño Mini aprendizaje Que te acabo de decir Acerca de las cosas Que no te debes de preocupar Porque realmente no Importan Tal vez para ti Manny Pero hay mucha gente No El día de hoy decidí sacar Siete Screenshots De preguntas Que ustedes me hicieron Por medio de mi red social Instagram Esta red La cual estoy muy activo Por si gustas Estar en Dinámica conmigo Si gustas Estar más en contacto Conmigo Porque estoy respondiendo Absolutamente todo Te invito A que me sigas Si no me sigues Si ves esos podcasts Sígueme Tienes una pregunta Tienes una duda Tienes una sugerencia Quieres empezar un negocio Hazme un favor Mándame un correo Mándame un mensaje Ok Comencemos con Los screenshots Dentro de esta bandeja De preguntas Voy a ver una que me guste ¿Cuándo harás gira? Señoras y señores Créanme que Esto de hacer una gira Lo estoy planeando Muy cabrón Bueno Lo estoy Me lo estoy imaginando Lo estoy visualizando Estoy viendo que quiero hacer Cómo lo quiero hacer Y cómo es que va a empezar Todo este rollo Entonces Primero Dios pronto Si hubieras estado Estudiado una carrera ¿Cuál hubiera sido? Me encantaría estudiar La carrera de cinematografía ¿Cómo se puede dejar De ser una persona celosa? Dios mío santo Hay un Creo que voy a dar un taller De cómo controlar Tus emociones Porque madres Madres En un mes Nada más me enojé Tres veces Cosa que lo hacía diario Y si no tenía Como drogas O fin de semana O amigos O alcohol cerca Era como que No importa la vida Si no está esto No es una pregunta Cruda Pero ¿Qué piensas Acerca del amor A distancia? ¿Funciona? Entiendan El concepto de amor Señoras y señores Una vez que ustedes Entiendan El concepto de amor Ustedes Mismos Se responden Amor es comprender Una vez Que tú entiendas eso Todas las preguntas Que tengas con respecto Al amor Serán resueltas Me da la impresión Que quieres hacer videos Como destino Destino positivo No Y si Mi vida es cruda Mi vida Yo se las pongo Tal y como es En estos podcasts Y de aquí Yo saco las enseñanzas Que a final de cuentas Si son positivas Entonces si De verdad Ya no sientes nada Por mi O sea Te sigo desde hace un chingo Y los veo Y no Lo creo Manny Bueno Aquí es cuando Reinicio La frase Reinicio Aquí es cuando Reinicio Aquí es cuando Les repito Lo mismo del inicio Hay cosas que no importan Que no te importe Mi relación En serio No importa Pero la pregunta es Que si no siento nada Claro que siento Y siento mucho amor Y la amo Como te amo a ti La amo a ella Ya no andas con Miriam Manny Responde No ya no andamos De pareja Somos muy buenos amigos Y la amo un chingo Pero no somos una pareja ya ¿Has sufrido por alguien Que alguna vez te dijo No te quiero Y tú Seguías de ferrado? ¡Claro que sí! Yo soy de las personas Era Bueno Soy Era Soy De las personas más estúpidas Con respecto al amor En En conexión Así de Si me gusta alguien Yo no sé ligar Si me gusta alguien Yo soy la peor persona Para ligar Y entonces yo no entiendo Un Tal vez un No me gustas Porque yo no sé Entonces soy muy malo Entonces yo creo que dentro de todo esto Si he entrado en el de Tal vez no te quiero tanto Y estoy chingando En ocasiones Antes Eso era antes Yo creo que en la secundaria Secundaria prepa Me la aventaba así ¿Qué pasó con Badabun? ¿De qué? ¿Qué fue lo que te hizo decir Basta? O hasta aquí Vamos a darle para arriba Cagarla Tocar fondo Y no solo hablando de gym En lo personal Te veo muy fuerte Cuéntanos sobre eso No sé si abrí el taller de eso Lo que me Esta droguita que tengo yo Esta motivación Esta Este power que tengo Se los voy a compartir Tal vez en un seminario Tal vez en una conferencia Me gustaría hacer algo muy cabrón Porque esta madre Lo tiene que hacer un chingo de personas Pero al final de cuentas Todo cae en un balance emocional Si tú controlas tus emociones Controlas tu vida Controlas tu bolsillo Controlas tus celos Controlas tu enojo Y controlas todo Controla tus emociones En un balance emocional No es pregunta Pero real Te ves súper bien Se ve que realmente Has estado trabajando en ti Bastante Muchas gracias Un besote Jesús Tú y Miriam ¿Por qué rompieron? Porque somos personas Actualmente muy diferentes Somos personas que evolucionamos A diferentes tiempos A diferente manera Y Es todo ¿Puedo ser la primera pregunta? ¡No! Manny ¿No te arrepentiste algún día de YouTube? No entendí Pregunta más obvia Jaja ¿Café negro o cappuccino? Café negro Pero Tengo mis días de cappuccino Mentira ¿Quién tiene sus días de cappuccino? Unos ejercicios para hacer cardio en el gym No hago cardio No hago cardio I'm so sorry for you Saludos avicios ¿Piensas continuar con ambos canales? Tengo tres canales No No tengo planes de continuar con ¿Qué pasó Manny? Con un minishow Sí Los podcasts En un futuro Se van a estar pasando un minishow En un formato más profesional En un formato más show En un formato más guión En un formato más profesional Entonces sí A un minishow regresamos El peor oso de tu vida Yo creo que estaba El peor oso de mi vida Fue Iba en primaria No llevaba boxers Y por accidente Traía la bragueta Y el pene de fuera Y mi crush lo vio Saludos André Nunca se lo cuenta nadie Ahorita apenas sale el video ¿Has pensado en suicidarte? Sí No Y porque sí Bastante Por mi cabeza Corren una infinidad de estupideces Y por supuesto Que tuvo que haber pasado Tuvo que haber pasado El suicidio Incluso No me No suicidarme así Sino En Consumir tantas drogas O consumir Tanto apendejismo O Que no me importe nada Que creo que eso es suicidarme en vida Como el No importarme Nada Mi vida Mi salud Eso creo que es No, no es un suicidio Pero Como el Ya no importarme la vida Y el de que pase lo que tenga que pasar Y si me muero no importa Está bien Actualmente pienso así Pero ya no Habla mala Sino No me aferro la vida Está muy cabrón Lo acabo de tripear hoy ¿Cuál es tu proyecto a largo plazo? Mi proyecto a largo plazo es muy sencillo Bueno, no Es muy complicado Tengo planeado Llevar esto de las redes sociales A Un nivel un poquito Todavía más profesional A un nivel Donde Pueda Perdón Es que Tengo mi tiempo Porque si no Paso hablando un chingo Y se me apaga todo Ok Claro que sí Tengo planeado Llevar todo esto de las redes sociales A un siguiente nivel Las redes sociales Ya no Que desapoderen tanto de mí Como lo hacían antes Que ya no tengan ese Si ya no tienen tantos likes Si ya no tienen tantos views Si no comentó tal persona Que si no lo vio quién Que si no me sigue quién Antes esto era un poder Enorme dentro de mí Es que Me traía así Déjame Déjame por favor Y ya estoy trabajando Estoy trabajando Es un proceso En que ya no me importa un carajo En que me valga un cacahuate Ay mani ¿Cómo que te valemos? No tú No tú La red social Yo te amo Te lo acabo de decir Ok Junto con esto Junto con el podcast Tengo un chingo de ganas De armar unas conferencias Tengo un chingo de ganas De armar como workshops Tengo un chingo de ganas De hacer algo Con tanto pinche aprendizaje Que estoy agarrando Madre se está bien loco Y te lo quiero compartir Y te quiero conocer en persona también ¿Por qué no? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué sigue? Felicidad Mucho trabajo Y cagarla Me encanta cagarla ¿Cómo te ves en 10 años? Lejos De tener una familia Porque si tengo una familia Si tengo esposa e hijos Está bien Si estoy soltero En un departamento muy chingón Está bien Si sigo trabajando en medios Me encanta El chiste es ser feliz Obviamente con los Llevarlo de la mano Con mis hobbies Llevarlo de la mano Con lo que me apasiona Con mis terapias Que esto lo veo como una terapia Hasta cierto punto Lo que la vida Me ponga Aprender a Controlar No controlar Aprender a vivir Ciertas etapas De la mano De la mano de la felicidad Es una mamada Pero si lo entiendes Si repites este podcast Una y otra vez Estas preguntas Creo que algún día Vas a entender Por dónde voy Muy cabrón Pero Aprender a vivir En la etapa Y llevarlo de la mano Con la felicidad Creo que Si puedo ya estar Sea en la cárcel O en cualquier otra parte Si tú llevas Un putazo de felicidad Siempre contigo Como un llaverito Créeme No hay pedo Te lo juro Por Dios ¿A qué te dedicarías Si por alguna razón Dejaras YouTube? Pues algún otro medio Televisión Radio Cine No sé Tal vez me ponga Vender PSPs Lo que sea Les comento El rollo es Aprender a vivir La etapa Y De la mano con la felicidad Creo ¿Qué es lo que te da Ánimo Seguir adelante A pesar de tantas tragedias? Aprender a controlar Mis emociones ¿Por qué nunca has leído Mis mensajes? Tal vez no has insistido Lo suficiente Hola Manny Salúdame Porfa ¿Aún eres novio de Miriam? No Ya no somos novios Pero La amo un chingo Y la quiero un putero Y somos Muy buenos amigos Incluso podría decir Que es como Mi mejor amiga O como mi hermana No mames Diez años O ocho años juntos Es un chingo ¿Cómo vas a dejar De amar o querer A una persona? Así de la nada No mames O sea Claro que aún la amo Un chingo La quiero La respeto mucho Como amiga Como mejor amiga Pero nuestros caminos Se Se dividieron Y la amo Y porque la amo La comprendo Y tolero Esta separación Al inicio Fue muy fuerte Muy cabrón Pero ahorita se entiende Y les digo Que fue algo Entre comillas Reciente ¿Cómo fue que cambiaste Ese chip de trip Que tenías Y cómo te haces Para seguir motivado? Controlo Mis emociones Eso es todo En mi trabajo Estoy aprendiendo muchísimo Pero me tratan Super mal ¿Qué debería hacer? Controlar tus emociones Tal vez El que a ti Te traten mal Para mí es Un agarrar cura ¿A qué voy con esto? Eh Si alguien Me dice Eh pinche mani pendejo Ajá Sí No más que tu jefa Es Y si alguien De Tal vez Más delicadito Tal vez Alguien más Eh Que le duelan Más las cosas Tal vez alguien De emociones De que si Te dicen Pendejo A mí nadie Me dice Pendejo Yo me gané Mi respeto Y me la pellizcan Cabrones No importa Si te gusta Lo que haces Si te sientes Cómodo Contigo Y aprendes A controlar Tus emociones Te las vas a dar Con madre Si eres una persona Que Tiene como un carácter Entre comillas Fuerte No hay pedo Pero si eres Alguien Que lo han dejado Que se ha dejado Pisotear toda la vida Que se suban Arriba de ti Pártale su madre Haz algo Pero alguien No sé Nunca me ha pasado Nunca he estado En esa situación Pero Las veces que Me han intentado Hacer eso Pongo un estate quieto Muy duro Y ya después de ahí No pasa nada Ya te dejan de Incluso en el trabajo Ya estando grande De que señores De que Sapecillo Que acá Toma Hijo de la chinga Una vez Algunas veces Tengo que sacar El lado animal Ni modo La gente así entiende No es cierto No es cierto No voy a hacer eso Si te das ¿Qué es la felicidad? La felicidad Es esto Y esto Ok No Ya la madre No ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Yo actualmente Veo la felicidad Como un putazo De energía Que tú te lo Te lo metes así Y te lo Voy a decirles algo bien loco Antes de que se me acabe este pedo Corte Una disculpa Tengo que volver a empezar el podcast otra vez Porque según yo dije No voy a tardar tanto haciendo el podcast Porque siempre me alargo un chingo Y ya Nos estamos alargando No hay pedo No hay pedo La felicidad La felicidad A fin de cuentas Yo creo que es este putazo de energía Que tú te metes En el cerebro Todo está en el cerebro Todo está aquí Obviamente también en el corazón Donde se entran las emociones Pero principalmente Si llegas a canalizar Todo lo culero que te pasa en la vida A bueno O aprendizaje Yo creo que ahí encontré la felicidad Espero te sirva De corazón Espero te sirva ¿Cuándo vienes a Tampico? No tengo planes de ir a Tampico Las relaciones duran por amor Por costumbre Por costumbre ¿Te dolerá Ver a Miriam con otro? Yo siempre he dicho que Escuchen Yo siempre he dicho que Si Miriam llega a encontrar Esta persona indicada Como yo la amo Y comprendo Puta Para mí va a ser como Qué chingón Si es lo que tú quieres Y es lo que tú buscas Si tú crees que la felicidad Está en este hombre Mi amor Sé feliz Sé muy, muy, muy feliz Si te deseo lo mejor Tal vez sienta mucho celos Tal vez sí Es algo que no puedo Controlar todavía No lo he vivido Sin embargo Estoy preparado No para este golpe Pero sí siento que tal vez Sea un par de aguas En mi vida Creo No he estado Bajo esa situación De que Miriam tenga otro novio De que Miriam tenga una pareja Otra vez de amor Bueno, sí Antes de que me hubiera con ella Pero Como que estoy Amortiguando ese golpecito Como que mentalmente Y emocionalmente Estoy amortiguando Ese golpecito De entender De comprender De respetar De asimilar De querer De amar Créanme Hay personas Acabo de ver un güey En Instagram Que fue a recorretear A la vieja A la boda Pensando que es amor Y muchos dirán No mames Que chingón Fue por ella Y la Y la rescató De la boda Eso está bien mal Güey Al chile sí está bien culero ¿Por qué, mani? Porque pues Si alguien no quiere estar contigo ¿Por qué vas a obligar A alguien estar contigo? Pero es por amor ¿En qué momento Estás comprendiendo A alguien Deteniéndola De sus acciones O de su boda? ¿En qué momento Es amor? A ver si sale Desde cuándo Empiezo a ir todo mal Y en qué momento Dejaste que fluyera ¿Qué? A ver si sale ¿Desde cuándo? Ah, ok, ok Desde cuándo Empezó a ir todo mal Ok ¿Y en qué momento Dejaste que todo fluyera? Todo empezó a ir mal Cuando yo encontré La felicidad En lo material Cuando yo encontré La felicidad En mis amigos Cuando yo encontré La felicidad En mi expareja Ahí En los suscriptores En el dinero En las visitas Ahí es cuando yo La cagué durísimo Y viví mucho tiempo ahí Qué idiota ¿Qué onda? ¿Qué on? ¿Qué ondas? Ah, mi grieta ¿Qué ondas? Ay, no Güey ¿Cómo te visualizas En diez años? Responde sin pensarlo tanto Feliz ¿Cómo te fue Con las pesas En Yaguelica? ¿Pesas? ¿Aún andas con Miriam? Ay, Dios Yo digo que hagas Un video de feliz De lo feliz Que estuviste en tu relación Maybe luego ¿Todavía sientes algo Por Miriam? Ya contesté Sexo con amigos Refuerza la amistad Daña la amistad El sexo es sexo El sexo es Nada más meterla Y sacarla Eso es para mí El sexo Nada más Eh Pero la pregunta es Si refuerza la amistad O daña la amistad Es que todo esto Depende de la raza Güey Si yo tengo Como este trato Con una amiga De cochar Cada viernes Café Cochada Y ya Todo fine Incluso si Está quedando con alguien O lo que sea Digo No se me hace mal ¿Qué? ¿Cómo, manicurita Te lo ves a decir eso? Al fin de cuentas Es como Un placer Ay, si Maní, perdón La metiste en la saca Sí, pero No sé No lo veo así Como que tan Uy Qué peligroso Extrañas a Miriam Y regresarías con ella La extraño Siendo muy honestos Estoy muy ocupado Y no tengo tiempo De extrañar a nadie El día Me dura nada Tengo como Una hora libre al día Y eso es lo que hizo Para dormir Que si regresaría con ella Yo nunca cierro Las posibilidades De estar con esta pareja Claro que no Si Miriam Llegara A Tal vez A transformar También su vida De cierto modo A cierto punto Y Vuelva a conectar todo Yo no cerraría Esa puerta ¿Por qué? Porque Está muy chingón Andar igual Con tu mejor amiga Pero Ya cuando las cosas Empiezan a salir Medio rarones Ya no está tan chido ¿Los celos son buenos O malos? Malos Me quedé pensando Pero no tengo mucho tiempo Deberías hacer más podcast En Spotify Uno diario Aunque Aunque sea de una hora ¡Ay, güey! No me rigan Porque me aviento Cinco diarios De cinco horas cada No, no es cierto Si creanme Estas ganas de seguir Con los podcast Me llenan Y si quiero podcast Todos los días Y quiero dos horas Podcast diario Hablando de puras pentejadas Pero Tengo que ser responsable Conmigo mismo Y con ustedes Por ejemplo Esta semana Fallé El jueves ¿Qué etapa Ha sido la más difícil Para ti? La etapa De Entender que no Era feliz No era feliz Si no tenía Cosas materiales O todo este tipo De cosas que les había mencionado En un pasado Es la etapa más cabrona El dolor es símbolo de amor ¡No! A mí no me vengan Con mamadas A mí no vengan Es que te amo Y por eso me duele tanto Es que te amo Y por eso vine Hasta Hawái Con tu pareja Y me voy a cortar los huevos Y Yo también lo llegué a hacer Yo también llegué de Es que si no me amas Me voy a aventar Y me voy a morir Y me voy a suicidar Eso no es amor ¿Qué buscas? Que bajo tu chantaje Que bajo Tus palabritas Mágicas Alguien caiga Rendido a tus pies Por amor Ah no hay pedo Con el tiempo se enamora ¡Wey! ¡Wey! Que zafado Que manipulador Y que loco estás Y te lo digo Porque yo también lo hice Entonces se vale No lo hagas No lo hagas Si alguien no quiere estar contigo Respeta Si tú no quieres estar con alguien Dile Tu antigua relación En algún momento Se volvió un capricho Sí 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 En mi relación Hubo de todo En el tiempo de tu relación Llegaste a aburrirte Por estar siempre Con esta persona Sí Yo creo que Hasta cierto punto En la relación Cuando ya no hay Algo así Cool Si llega un momento Si llega un momento De aburrición Claro No es como que Todo el tiempo Felicidad Te vas a aburrir Vas a decir ¡Ay! Que gacho andar con esta morra Está bien aburrida Toda apagada Nada más que irse de compras Y ver tenis También lo más seguro Es que ya se aburrió de mí De Oh este pendejo Se la pasa grabando pendejadas A ver cuando me lleva al cine Mamá Así No sé Pero si llegan momentos De aburrición Claro ¿Cómo recuperar la confianza Después de muchos engaños Y mentiras? Pues La confianza yo creo que se recupera Si por ejemplo Mi pareja me engaña Una vez Dos veces Tal vez la segunda vez Que si me llega a engañar Es de Mira sabes que Confío mucho en ti Sin embargo no quiero andar contigo ya Porque tal vez como pareja No funcionamos Pero yo confío en ti Pero como pareja No funcionamos Así que me separo de ti Pero aún confío Pero aún confío Porque igual O sea ¿Tú quién eres Para decirle a alguien Que no vas a confiar en él? Ay yo no confío en ti Porque yo soy perfecto Y todos pueden confiar en mí ¿Qué es lo que te motivó A empezar al gym? Mis longitas ¿Cuál es la ma... ¿Cuál es la ma... ¿Cuál es la ma... ¿Cuál fue la maravillosa causa Que te hizo querer cambiar Tu manera de pensar Y tu manera de ver la vida? Porque me estaba volviendo Bien pinche loco Y me quería matar Todos los pinches días Porque si no llegaba A un punto donde Tenía acceso a drogas Exceso a alcohol Acceso a mujeres Acceso a compas No era feliz Entonces mi vida Me estaba volviendo loco Porque no tenía nada de eso ¿Qué fue el cambio Desde que te acercaste A la iglesia Levesión O si te ayudó Machín De hecho Todo fue un proceso La iglesia fue un proceso El cristianismo Fue un proceso Un montón de cosas Fueron un proceso Que a final de cuentas Me llevó a esto Que lo amé Y todo eso fue un cambio Si estoy en depresión Y tengo muchas ganas De salir de ella Pero nada más No puedo que Ah Ahí se quedó Si estoy en depresión Si estás en depresión Ve a terapia Necesitas ayuda La depresión No es como de Ah Toma Rápido Juegate una partita De fornita Y se calma No güey La depresión Es algo muy duro Yo te recomendaría Que fueras a terapia Pidieras ayuda Honestamente No 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 dejes pasar más tiempo ¿Qué es lo que más Te encabrona últimamente En general? Que me griten Que me hagan gestos Estoy medio delicadito En esto No sé por qué El que me griten Ahorita soy muy sensible Estoy trabajando en Me di cuenta a tiempo Así que voy a Que te impulsa a vivir Tu vida con felicidad Y dejar a un lado Todo Lo mundano Mi felicidad Básicamente ¿Crees que debo De soltar a alguien Cuando un día Pienso que sí Al otro no? No sé Eso depende de ti Que tanto sea el sí Que tanto sea el no Si son más no Pues sí O sea Si son más los días Que no quieres estar Con tu pareja Déjala Usa Ahora sí que Agarra un lápiz Y ponte un calendario Hoy fui feliz Hoy no fui feliz Hoy Si buscas tu felicidad En alguien Estás bien dañado Eso es lo que Es lo que les vengo Diciendo desde hace mucho Si no estás feliz Con alguien Si no Si no estás alegre Si no estás cómodo La mayor parte del tiempo Pues tal vez deberías Decirle Oye ¿Qué pedo? Andas medio amargadita Son cinco días A la semana Que nada más pasamos Bien culero Terrible Te gustaría arreglarlo Te gustaría que viéramos La solución Podemos ir a terapia Podemos No sé Platicar un poquito más seguido Pero de una manera más tranquila O ver Lo intenté Por mucho tiempo Tal vez hay cosas que cambian Tal vez hay cosas que no cambian Pero A final de cuentas Es lo que tú quieras hacer Hasta que la caja Estás a dar cuenta ¿Qué fue lo más complicado Cuando empezaste De YouTube Y decir Este ¿Qué fue lo más complicado Cuando empezaste en YouTube? Yo creo que Conseguir seguidores No Mantenerme Hasta cierto punto El mantenerte Si es complicado La competencia Checa a los demás Estrés Cha 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 La Mantenerte hasta cierto punto Si está Es muy Muy pesadito Lo que pasó Lo que pasa Es que Miriam Que A veces no entiendo Perdón Por mera curiosidad Seguirás haciendo bromas O solo harás podcast Que también me gusta Vamos a continuar Con las bromas De hecho Miriam está involucrada En esto Si vio en el último video De un minishow Como les comento Que yo con Miriam No tuve ningún pedo Yo con Miriam No pasó nada grave No pasó nada de enojo Simplemente Nuestros caminos se pararon Y aprendimos a vivir con ello ¿Por qué odias tanto A tu amiga del kinder? La amo ¿Cuánto tiempo crees Que estuviste enamorado? Madres Esta pregunta está infuerte ¿Qué es enamorarte? ¿En sí qué es? Ser estúpidamente De alguien ¿Qué es?